Tu me pones el mundo al derecho y al revés Me encanta tu sonrisa, tu mirada y tu sencillez No sé que tú tienes que a mí me domina y no lo quiero aceptar No quiero enamorarme, pero contigo lo quiero intentar Dicen que me echaste cogería, yo no sé Dices que me amas, que me odias, de tus labios tengo sed Tú eres una locura, en mi habitación quiero verte de nueva mujer Por ti yo siempre me desvelo y nunca te puedo ver Tu me gustas, tu me encantas, baby te necesito No te vayas, me harán falta todos tus cariñitos Por eso te pido que te quedes conmigo, nuestro amor no es prohibido Baby, tu quieres estar conmigo, yo sé No te hagas la que no me conoces, no quiero perder la guerra ni la batalla Como todo hombre he cometido mi falla Por eso te entrego mi corazón, para que de mi vida nunca te vayas Dicen que me echaste cogería, yo no sé Dices que me amas, que me odias, de tus labios tengo sed Tú eres una locura, en mi habitación quiero verte de nueva mujer Por ti yo siempre me desvelo y nunca te puedo ver Tú me pones el mundo al derecho y al revés Me encanta tu sonrisa, tu mirada y tu sencillez No sé que tú tienes, que a mí me domina y no lo quiero aceptar No quiero enamorarme, pero contigo lo quiero intentar Dicen que me echaste cogería, yo no sé Dices que me amas, que me odias, de tus labios tengo sed Tú eres una locura, en mi habitación quiero verte de nueva mujer Por ti yo siempre me desvelo y nunca te puedo ver Yo siempre me desvelo y nunca te puedo ver Gracias.